Vamos a seguir informando aquí en Noticiero Regional y vamos a compartir con ustedes esta información que tiene que ver con la zona de Arroyito. La contratación de siete profesionales de blanco para la unidad de salud familiar de Arroyito causó mucho enojo en los pobladores y autoridades de la zona, ya que denuncian que se dejó de lado a los profesionales de esa zona. A todos nosotros nos sorprende, porque uno creo que tendría que estar contento por la cantidad de personales que van a estar recibiendo en su institución. El Ministerio de Salud Pública lo que está buscando es calidad en la atención, de por sí eso se pensó en Arroyito, pensando que es un nuevo distrito, de la situación misma que Arroyito tiene, es una cantidad de déficit principalmente en el área materno infantil, y es la razón por la cual las autoridades superiores decidieron que tienen que ser licenciados en obstetricia, inicialmente los contratados, teniendo en cuenta que el actual puesto de salud de Arroyito va a ser totalmente desmantelado y una nueva construcción que va a tener, que va a permitir tener mínimamente una internación y también se van a poder realizar los partos dentro de la institución. Y es la razón por la cual en este momento salió rubros específicamente para el área de obstetricia. Para el área de enfermería también están previstos, eso nos van a designar a la gente del Ministerio de Salud Pública, la cantidad de personas en base al índice de población y en base al índice de pacientes atendidos mensualmente dentro del puesto de salud actualmente de Arroyito. Entonces, y también se irán viendo promotores o personal de apoyo para la ciudadanía. Nosotros recibimos una información del Ministerio, que teníamos que presentar carpetas en menos de 48 a 72 horas, y en base a la cantidad de obstetras que uno tiene acá, que estaban trabajando en las regiones, en diferentes lugares, descubriendo vacaciones y averiguando un poco quién era de la localidad, se constató que había un solo personal que es licenciado en obstetricia, y los otros se fueron para dar cumplimiento a las coberturas correspondientes. La disposición del Ministro en sí es ver gente local en la zona, y estamos tratando de priorizar ese mismo cuadro. El Ministerio de Salud Pública actualmente está indicando que todos aquellos que fueron puestos de salud van a ser parte de Unidad de Salud de la Familia, y lo primero que siempre vamos a tratar de buscar es personas que sean locales y los que estén faltando para ir complementando de otras formas que también quieran irse en las zonas correspondientes, porque eso también es muy importante. Y a raíz de esta situación, la Junta Departamental convoca a una sesión extraordinaria para debatir la denuncia de los pobladores. La concejala Zulma Espinosa, en el día de ayer, había presentado una nota a la Comisión Permanente solicitando una sesión extraordinaria para tratar un tema para el distrito de Arroyito desconflictivo. Ella señala que para este año se está habilitando justamente la Unidad de Salud Familiar ampliada. Eso implica que se debe tener o contratar aproximadamente a ocho profesionales. Y las autoridades, ella señala, inclusive la nota está, que las autoridades distritales, inclusive departamentales y la Fuerza Viva del distrito de Arroyito, no están de acuerdo de que la mayoría o casi todos los profesionales fueron contratados, pero que son de otros distritos. No se ha llevado en cuenta a los profesionales de esa comunidad, señala. Por esa razón, las autoridades municipales, concejales municipales, específicamente del distrito de Arroyito, se están reuniéndose en el día de hoy y señaló de que va a sacar una resolución justamente rechazando estos contratos del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Por esa razón, está solicitando esta sesión extraordinaria de la plenaria de la Junta Departamental para tratar este tema específicamente, la situación de Arroyito. Como ya dije, no están de acuerdo de que la mayoría de los profesionales sean de otro distrito, en detrimento de los profesionales de esa comunidad. ¿Y se comunicó a los concejales esta convocatoria? Ya se está remitiendo a través de Telerama Colacionado para todos los concejales departamentales y desde que mañana a las 16 horas se va a realizar la sesión extraordinaria para tratar un solo punto que había solicitado la concejala Zulma Espinosa. ¿Y eso habló con los concejales? ¿Van a estar presentes para esta sesión extraordinaria? Eso queda a cargo del presidente de la Comisión Inmanente. Seguramente va a llamar a cada uno de ellos si ya recibieron el telegrama colacionado. Y depende de los concejales si quieren participar, eso ya queda a criterio de cada uno de ellos. Vamos a compartir con ustedes esta información de interés nacional. El 2019 es el año del impuesto a la renta personal y la ciudadanía en general va tomando conciencia de esto a la hora de hacer compras y exigir la factura. ¿Mucho más que antes? Un poquito más, pero pide. ¿Anteriormente no era así, no pedía tanto la gente? Anteriormente no. Había sesiones que pedían y a veces te pedían con tique nomás. Sí. Pero ahora pide un poco más. Sí, yo le pregunto luego, ¿querés tique o factura? Y ahí se me dice tique nomás, le preparo su tique, y se me dice factura y le preparo la factura. Últimamente, ¿qué te pide más? ¿Factura? Muchísima. De esta forma, los comerciantes de diferentes rubros, ya sean chiperas, taxistas o vendedores, señalan que en los últimos días aumentó el pedido de factura de parte de los clientes. Varios clientes ya te piden, ¿verdad? Pero como nosotros tenemos otro distribuidor que nos trae, entonces es muy difícil, ¿verdad? De que nosotros le hagamos factura, ¿verdad? Además que estamos en la calle, ¿verdad? ¿Ya te pasó que en estos días te pidieron factura? Sí, claro, ya no pasó ya. Y de la municipalidad lo viene. Ah, viene. Y les pregunta. Sí, ahora vamos a ver eso del tema de ese documento. Desde finales del año pasado se viene hablando de la implementación del impuesto a la renta personal, por lo que la ciudadanía, sin informarse cómo se debe, empezó a alterarse y a solicitar facturas por doquier, sin siquiera saber si serán contribuyentes al mencionado impuesto. Para que el que no tiene luego RUC, entonces él tiene que acercarse a la administración tributaria y hacer todo un proceso que está establecido en las normas para que él tenga su RUC. Entonces cuando va a comprar algo, entonces ya tiene que salir a nombre de la persona con el RUC correspondiente. Entonces yo les recomiendo, ciertamente existe un plazo para comunicar de 30 días hábiles, pero lo ideal sería que ya el primero de octubre de nuestro ejemplo se acerque a la administración tributaria y comunique que ingresó y solicite su RUC correspondiente. Entonces a partir de ese momento todas las compras que hagan ya van a salir con su RUC. Al mismo tiempo el especialista explicó que el ingreso por herencias, juegos de azar y los jubilados no están regidos por este impuesto. También aclaró que la ciudadanía debe asesorarse con profesionales competentes de modo a no cometer errores a la hora de utilizar el sistema, que significa un sobrecosto para el contribuyente. Este impuesto no es tan simple como mucha gente quiso dar en tener un periodo terminado. Entonces la gente que tiene ingresos combinados, una persona puede trabajar de forma dependiente, pero también hace docencia o hace otro tipo de servicios, se le va combinando los ingresos. Entonces tiene que ver cómo va tratando eso. La implementación del impuesto a la renta personal para los que alcancen o superen sus ingresos en 36 salarios mínimos traerá más de 30.000 contribuyentes al sistema tributario. Vamos a compartir con ustedes otra noticia a nivel nacional. Nunca es tarde para aprender. Un grupo de abuelitos aprenderán a crear su correo electrónico, a utilizar WhatsApp y a conectarse por Facebook con sus seres queridos. ¿Vos subís? Ahí está la manito, pero tienen idea de arriba. Más arriba. Más, más, más. Ahí clic. Con el entusiasmo de un niño, este grupo de admirables abuelitas atienden cada instrucción de los profesores que son anotadas correctamente en hojas y cuadernos, mientras aprenden lo básico de la tecnología en la colonia de vacaciones del Instituto de Bienestar Social. Una ayuda asistida para que puedan crear su correo electrónico, para que puedan ingresar, para que puedan enviar y recibir, para el siguiente paso que puedan conocer una red social, la más conocida que usan mucho en Paraguay, que es la red social Facebook, y el último paso, la red social de WhatsApp. Las abuelitas cuentan que su principal motivación es superarse y romper la brecha tecnológica con sus familias. Mis hijas, mis nietos están muy preparados para, en la tecnología, entonces yo tengo que adecuarme a ellos. La única que tengo es mis hijos. Trabajan y se comunican mucho por Facebook, entonces no te das tiempo ni para hablar. Feliz estoy porque me parece que voy a aprender. En WhatsApp, esas cosas, lo que quiero aprender, eso para hablar con mi gente que está lejos. Hay uno, mi nieto que está ahí, ese, en el teléfono, vuela. Él es lo que maneja más mi teléfono en esas cosas. Porque toco una tecla mal y él ya viene y le digo, mira que mi teléfono no sé qué es lo que hice. Y hacemos el esfuerzo. Como yo siempre digo, el que quiere puede.